Gare Film Francisco VIP Ayer la pasamos todas pero hoy los tiempos cambiaron Se hizo la deal y con los pocos que creyeron Y ahora solo brindo con los que en baja confiaron Por lo que a pesar de esto nunca se fueron Y ahora que las vendí llegan Todos quieren ser de este clan Pero cuando no había ni uno no apotan Ninguno confiaba Cuando nada más tenía el liso la niuera y una van Los menores del bloque limpiecito que bacano Se ganan el respeto de casi todos los vecinos Se cogió pila de lucha pero nada de esto fue en vano Y estoy ahorrando sueños por una casa por cancino La corremos chino y guavetide gante el fino En honor a que cuando niño solo había ando tenis De un hoyo pa' la cima de repente nos salimos Yo me siento invito a salir de la tumba un ave fene Y ya no creo en los homies yo solo hice la deli Porque me sentí solo en un mundo que te traiciona Se me fue lo que amaba tanto amor que yo le di Pero que se puede esperar de alguien que ni razona Y la nueva era con lo crocker siempre la combino Bajaron pila y lloré el día que la fama vino Me rebotaba en pila cuando no había ni un peso Pero siempre entendí eso yo conozco ese camino Le brego al que tengo que bregare pero de cora La vida no es fácil de eso lo aprendí en el camino Le guardo respeto no importa señor y señora Y la nota se me sube escribiendo y en la mente un vino Cuando menor barra vamos haciendo esquina Yo sabía que iba a ser grande pero cambié de rutina Papi me decía cualquiera la tiene encima Yo no muero pobre porque no estoy pendiente a lo que tú opinas Y quien diría di que uno aquí en tarima Que hay que darle una moña al loquito que frita la ve en la esquina De andas con todos los trapos hasta peluches de vitrina Tus cheques de YouTube aquí se dejan en propina Él te da no te viene conmigo te conviene Hoy cumplo años y quiero celebrarlo con todos mis nenes Si tú ves que el corona no te llene Los menores del bloque están adelantados o andan con FN Yo voy a hacer mi deli yo he vitruenes Y les voy a enseñar que por encima de mi no voy mamafuene Llegaste al coro por lo que uno tiene Y así mismo te movimos caras tú tú frenas cuando te conviene Me llevo las bendiciones Pida pa' mis emociones Y me voy a todo el que no me ayude Y lo paso a más cuestiones Me llevo las bendiciones Vida pa' mis emociones Y me voy a todo el que no me ayude Y lo paso a más cuestiones Gracias a Dios tamo bien No tamo allá pero casi llegamos Nacimos pobres pero pa' rico es que vamos No estoy ligao, ligao porque me paso bacano El que es real yo lo trato como un hermano No hay que darle mucha luz, los menores tanto Me siento bacanísimo que hasta el piquiligo El lomo hizo su diligencia también y se buscó Lo de nosotros viene ahí, somos hijos de Dios Las bendiciones no llegan solas Venimos detrás del último en la cola A mí no me la pasan, yo me robé la bola No hay un verso que yo fallara, el loquito controla Las bendiciones no llegan solas Venimos detrás del último en la cola A mí no me la pasan, yo me robé la bola No hay un verso que yo fallara, el loquito controla Ven allá, ven allá Podemos detrás del último en la cola